Hola a todos, bienvenidos, somos Vintage Football Legends. Estamos aquí Dani y Roberto, ¿estás aquí conmigo? Aquí estamos, este partido lo estábamos esperando, lo hemos dejado para el final. Es que lo bueno se hace esperar el Clásico. El Clásico, The Classic Game, que es el quinto partido de nuestra Legends Star League. Eso es, el quinto y último de la primera jornada. La primera jornada, cabe destacar. He subido a ver si por fin te consigo ganar. Bueno, hombre, fíjate qué medias hay. No son malos ninguno de los dos. Estamos hablando, bueno, no lo hemos dicho, del FC Barcelona Legends y el Real Madrid Legends. Aquí, ¿mucho jugador de calidad? Mucho, mucho. Vamos allá, no nos vamos a enrollar más y vamos a ello. Bueno, el estadio, ¿dónde jugamos, Roberto? Vamos a jugar en tierra extraña. Uy, 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 uy. Tierra extraña, vamos a jugar. Ah, en el Nou Camp, ¿no? En el Nou Camp. Directamente. Ahí está, ¿qué me has pasado? Ahí está, Nou Camp. Muy bien. Uniformes, muy clásicos, ¿eh? Cabe destacar, mira, en el Barcelona escogí el del Centenario. ¿Te acuerdas del Centenario, no? Sí, me acuerdo del Centenario. Salía escudo en medio, con el 1899 creo que era, y 1999, eso es, de Nike. Ahí está. Y el segundo, mi primera camiseta de fútbol profesional que tuve de pequeño, ya ves, es la camiseta del Barça de Champions. Ahí está. Del... 99. 99, si no creo recordar mal. 99, ¿vale? ¿Y tú? Pues yo, la clásica de, que yo creo que todo el mundo asocia. La de Teca. De, que, tú ves Teca y ves Ibar Zamora, ¿no? Y ves Ibutragueño, ves. A ver, a todos los jugadores. Y la otra, pues la azul. La azul. Hombre. Está, está dudando entre la moradeta y la azul. Hemos cogido la azul. La azul. Es lo que me sienta muy bien. A ver, ¿qué tal resulta nos da? Voy a vestir de blanco, lógicamente. Hombre, claro, claro, claro. De merengón. Y vamos a pasar a que vean nuestros suscriptores qué pedazo de plantilla nos hemos cascado. A ver, porque, volvemos a recordar, es que son, no son plantillas del Pro Evolution Soccer. Son jugadores creados partiendo de cero. Tanto sus atributos físicos como las características de cada uno. Eso es. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Yo, por ejemplo, en mi bando, en el FC Barcelona Legends, en la portería, Víctor Valdés, gran portero. Centrales. Hombre, Carles Puyol. Carles. Ahí está. Tiburón Puyol. Voy a hacer aquí un cambio. Luego, Gerard Piqué, que también fue jugador del Real Zaragoza. Estuve tentado, fíjate, de ponerlo de central en Zaragoza. Pero bueno, teniendo ahí a la... Sus mejores años tuvieron en Barcelona. Están en Barcelona. Exactamente. Por la derecha, mira, un conocido que repite, no solo está en el Sevilla, sino que también está en el Barcelona. Dani Alves. Por izquierda, Sergi Barjuan. El pequeñito. Era pequeñito, pero un juego como corría. Como corría, eh. Como corría el gran Sergi Barjuan. A ver, espera. Estoy haciendo los últimos cambios. Luego, en centro del campo, no podría faltar. ¿Cómo podría faltar? Iniesta, de mi vida. Iniesta, de mi vida. Andrés Iniesta. Xavi Hernández, por la derecha. De media punta. Madre del amor. Hermoso lo que hay aquí. Ronaldinho Gaucho. Ahí hay mucha calidad. Madre mía, lo que hay ahí. Demasiada calidad. Pero es que, si ahí está Ronaldinho, vamos a la delantera y tenemos al gran Johan Cruyff. Chupachu. Chupachu. Por la izquierda, Diego Armando Maradona. El pelusa. El pelusa, pero es que por la derecha tenemos a Leo Messi. Pero esto qué es. Que yo incluso los cambiaría de banda, porque Messi es por la izquierda. Es mía Maradona, no metéis en la derecha. O sea, madre mía la que se puede liar ahí. Tenemos aquí pesadillas. Vamos a tener pesadillas. Y luego, pues en el banquillo. De portero. Su Bizarreta, otro clásico. Koeman, de central. Turam. Uno de los grandes fichajes que tuvo el Barça. Jordi Alba. Cago en diez. Luis Enrique me has fallado. No lo ha llevado la selección española. Luego, en el medio de campo. Guardiola. Pep Guardiola. El Pep. El Pep. Luego, Sergio Busquets. Cómo no. Edgar Davis. Uno de los fichajes galácticos junto con Ronaldinho de los primeros cuando empezó a resurgir el Barça. Edgar Davis. Y luego de delanteros, el gran Kubala. Kubala. Madre mía. Y el gran Romario. ¿Qué hacen esta gente en el banquillo, Roberto? Pues no sé. Cualquier equipo lo quería tener. Es increíble. Y comentar que somos del Real Zaragoza, pero yo luego soy un poquito del Barcelona, pero es que aquí mi amigo es un poquito merengue después del Real Zaragoza. Pero poquito, ¿eh? Poquito. Poquito. Bueno, yo... Y tú, Dios mío, qué locura de equipo lo que estoy viendo. Cuatro delanteros, tío. Efectivamente. Yo aquí sin tonterías. Madre mía. Defensa de tres. Sí, sí. Defensa de tres. Esto de locos. Ya veremos a ver cómo sale el experimento. Uy, 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 uy. Es decir, que jugamos una pretemporada y nos salió mal. No, nos salió mal. Nos salió mal. La verdad es que hicimos buenos partidos, ¿verdad? Y bueno, dicho de esa pretemporada, Buyo empezó como probatina y de momento... Y ahí se ha quedado. Se ha quedado. Exacto. Luego tenemos aquí a... A gran Camacho. Hombre. Joder, Camacho, macho. Aquí. Ilmuro. Hombre. Ilmuro, Cannavaro. Cannavaro, Balón de Oro. Balón de Oro. Aquí. Oh, Santa María. Santa María. Dios mío. Hierro. Gran Capitán también. Aquí Guti. Lo tenemos... Hombre, Guti... Ojo, eh, que... Sí, lo que pasa es que no sé por qué me sale aquí... Igual si lo cambias de banda o qué. Sí, lo voy a cambiar de banda. Mira, es mejor. Eso es otra cosa. Bueno, Zidane. Bueno, Zidane. Zidane. Qué hablar. Clase. Elegancia. Gol de... De la Champions. ¿Dónde fue? El contra un equipo... Cuando el Leverkusen. Sí. Pero no me acuerdo dónde jugaron. Bueno, Zidane. Le tiraron un melón. Sí. Y marcó un golazo por toda la escuadra. Y tres veces campeón de Champions en el banquillo. Sí, cierto. Mal que me pesa a mí. Mal que te pesa a ti. Pero... No sé. Mucha gente lo critica, pero al final se lleva a... Pero al final, mira. Ahí lo llevas. La flor de Zidane. La flor de Zidane. Aquí voy a hacer otro cambio. Bueno, tengo a Puskas. Bueno... A ver, a ver qué cambios... Nada, que se me había quedado Gento en el banquillo. Ah, vale. Arriba. Madre mía lo que estoy viendo arriba. Esto es increíble. Gento. La banda es suya. Otra. Hay que decir eso. Cañoncito Puskas. Hombre. La derecha pues es de Amancio. 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 Qué clásico. Y arriba pues... La saeta. La saeta. Di. Estefano. Pero es que... ¿Qué equipazo, tío? Y en el banquillo pues no hay ni más ni menos que el santo. Madre mía. Vaya banquillo tiene también el amigo. Sanchis. Roberto Carlos, que a lo mejor tiene que salir si vemos algún problema. Sí, exactamente. Iván Elguera, el 7. Juanito. Juanito Maravilla. Hombre. Fernando Redondo. El espíritu de Juanito, ¿no? El espíritu de Juanito. Aquí está el espíritu de Juanito y el cuerpo de Juanito. Es verdad. Fernando Redondo que era... Guti era fan de Fernando Redondo y por eso se dejó el pelo. Especialmente. Siempre que cambiaba el look se lo cambiaba él. Se lo cambiaba él. Zamorano... Tengo debilidad por Zamorano. Qué bueno. Estuve entre Ronaldo y Zamorano. Ya sé que Ronaldo es mejor. Pero bueno. Pero al final Zamorano es un clásico. Zamorano... No podía faltar... Michel. Michel, me lo merezco. Me lo merezco, Michel. Como se lo merecía, pues lo hemos convocado. Exactamente. Y el buitre. El buitre, hombre. Un grande. Bueno, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, ¿no? Toda una quinta tiene su nombre. O sea, que algo tendrá el agua cuando la vendí. Hombre, desde luego. Pues nada. Empezamos el derbi. El clásico. A darle caña a este. El clásico Legend. De la Liga Legend. A ver. A ver que... Espero que la defensa... De tres. La defensa de tres puede que haga algún tipo de estrago, pero vamos. Pero bueno, confío en la solvencia. Recordaros que estamos en el Nou Camp, como se está escuchando, o como podéis apreciar. Sí. El himno de... ¿Este himno? ¿Este himno de qué? Este himno... Es que este himno me suena a dar. Yo no lo conozco. No lo conoces, ¿verdad? Mira, estamos ahí... Los están escuchando el himno y están ya con la piel de gallina, ¿eh? Sí, sí. Yo no... Total Camp es un clan. Este... Este es un himno de fútbol. Sí, es un himno. Por cierto, está lloviendo en Barcelona. Bueno, no sé si me lo favorece o no. Hay... Buah. Hay... Lo menos hay 500 millones de periodistas... Sí, ahí está. ¿Eh? El partido que aquí no hacemos como en la Liga. No. Aquí, cuando toca, toca. Todos estos partidos han sorteado. Exactamente. Esto no es porque hemos dicho, venga, un Barça-Madrid. No, no, no. O sea... Todo ha sorteado. Que conste que tenemos unos vídeos que lo... Corroboran. Que lo corroboran, ¿eh? Bueno, ahí... Ahí están escuchando el himno. Los del Madrid no sé si lo están escuchando o están haciendo como que lo escuchan. Sí, algo están diciendo de Vizca al Barça, ¿no? Bueno, 4-3-3. No me ha ido mal hace dos jornadas con el Real Zaragoza, te lo recuerdo, ¿eh? El partido del Zaragoza fue así muy duro. Pero duro, duro. Mira, mira. Mira Di Stefano. No, le está explicando la estrategia. Ahí está Messi, ¿eh? Con Johan Cruyff. Le está diciendo, venga, amigo. A ver si creces. Exactamente. 3-3-4. O sea, ojito. Mira, 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 mira. Mira qué locura. 3-3-4 aquí. Dios mío. Ataque total. Dios mío. Ataque total. Fuf. En Madrid. La naranja mecánica. ¿Es esto o qué? Esto aquí... A lo mejor dentro de 10 minutos me estoy tirando de los pelos. Bueno, empieza el partido. Venga, suerte, amigo. Igualmente. Vamos allá. Uy, cae agua cántaros, ¿eh? Está lloviendo mucho en Barcelona, ¿eh? Y eso no sé si le favorece más al Madrid o al Barça. Yo creo que más al Madrid. Fíjate lo que te digo. El Barça es más de toque. Ha empezado fuerte el Real Madrid. Aquí, vamos a... Venga, tiburón. Venga, tiburón. Ay, me llegó. Vamos, Johan. Vamos, Johan. Por aquí. No. ¿Cómo la quitó? Pase. Dios mío, ¿cómo está lloviendo? Dios mío, ¿quién es ese? ¡Oh! Se paró. Vamos allá. Venga. Vamos, Johan. Oh, cómo se la jugó ahí, Canavaro. Es que te la has jugado con tres defensas, macho. Es que cada vez que lo pienso... ¡Oh! Madre mía, pero si es que suben tropecientos al ataque, tío. Aquí esto... ¡Oh! Vamos ahí. ¿Te ha pasado? Qué pito. ¿Qué opinan al Bar? Ay, mamá. ¡Oh, la cuatro! Tus cuatro delanteros, macho. Están ahí de... Había más delanteros que defensas. ¡Hombre! ¿Pero qué es esto? Bueno, hemos pedido el Bar, un whisky. Eso, un whisky... Un whisky, por favor. Seguiño... El fútbol moderno. ¡Hombre! El Bar no puede faltar. Venga, Messi. Bullo. Farsenner, Bullo. Nunca Messi estuvo tan bien rodeado, ¿eh? Bueno, estuvo con Ronaldinho en una época. Sí, pero entonces Messi no... No estaba... No despunto tanto. También era muy jovencito. Aclaro. Venga ahí. Qué buena defensa tengo con Piqué y Puyol. ¡Guau! Qué par de centrales. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cómo ha parado con el pie? Vamos ahí. ¡Sácala! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bastante, bastante, diría yo. Bastante ataque. Es lo que... Lo que quería. Nos la hemos jugado. Ya veremos cómo sale. ¡Dios mío! ¡Ayuda abajo! Que no hay... ¿Dónde está la gente? ¡Ay! 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 ¡Se lo ha puesto! ¡Vamos ha vuelto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No, no consigues... No paso, ¿eh? Encontrar a tu gente, ¿eh? No, no, no. ¡La llave, Salinas! ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Que no las encuentro. Ese gran Montes, ¿eh? Andrés Montes. Muy querido por nosotros. Tristemente desaparecido. ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Uy! ¡Uy! Esas chulerías sobran, ¿eh? No sé quién era. ¿Qué era? ¿Dani Alves? No sé quién era. Fácil. Cosa de chulería con todo nuestro cariño. Sí, ¿verdad? Pero puede ser. ¿Allá donde estés? Allá donde estés. ¿En el París? No. No, no, no. ¿Dónde está ahora Daniel? ¿Ves? Bueno, está en la Juventus. En la Juve, ¿verdad? Está allá. ¿Bufón está en el París? Sí, sí. ¿Han hecho ahí un change? Un cambio. Cuidado que los dos gigantes del fútbol español están... A ver, a ver. Están... Parados. Buyo estuvo... Dios mío, Buyo. Buyo estuvo cuando tenía... Buyo es fuera de Buyo. Ahí no hay quien entre. Vamos. ¡Eh! Ronaldinho. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Ronaldinho, por Dios! Míralo. Míralo con sus piños. Oye, no es por nada, ¿eh? Pero... Golazo. Golazo de... De Ronnie. De Ronnie. ¿No has tirado dos veces? Sí, sí, no. Fíjate en el movimiento que ha hecho, porque es lo que hizo contra el Chelsea en su campo. Eso que hizo así, qué partida que iba a tirar. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí. Mira, 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 mira. Ahí, en ese momento. Bueno, no la ha hecho tan así, pero... Sin casi... Sin casi carrerilla. Estábamos llegando, pero... Mal. Pero la cogió Ronaldinho. Amigo mío. Muchos quilates. Muchísimos. Mira lo que hizo ahí. Mira... Pero mira cómo se ha ido. Exterior. Y al balo. Al hueco. Increíble, macho. Qué lujo. De jugador. Ay, me querré reaccionar. Pues... Estaba el Madrid. Sí, estaba llegando, pero... Vamos, ahí. Uh, la coge. Ay. Uy. Sácalo. Eso no es un amigo. Uy, madre. La que me ha mandado ahí. No. Muy mal. Corre. Dios mío. Leo Messi. Se va Messi. No. Me ha cortado. Uy, buah. Si mete eso Messi... O sea, se ha ido hasta el portero. Fíjate, eh. Sí, se ha ido. Eso es un clásico de él. Mira, 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 mira. Me quitas el score ahí demasiado. Ahí se ha ido, se ha ido, ¿verdad? Se ha ido ahí demasiado. Me ha sacado en la leche ahí. No sé quién ha despejado. Que casi se lo mete. Me ha sufrido por mí. Madre mía. Madre mía. No puede ser. ¿Quién fue? ¿Quién es? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Pues luego lo veremos. Madre mía. Alguien ha pitado. Cuidado. Ay, va. Me he confundido. Madre mía. Qué hueco hay ahí en esa banda. Buena juego. O sea, esa banda ya puedo hacer... Sí, sí. Ya puedo tener cuidado. Estaba, al vez, tomando unas cañas por ahí arriba. Ya te digo, macho. No. Uy, qué hueco. No. Lo ha matado. Lo mato. Eh, ¿qué ha pasado ahí? Eso es una roja. Ha ido el balón, eh. A María. A María. Increíble. Ya están favoreciendo al Barça. ¿Cómo que todo? Mira, mira. Mira, pique. Madre mía. Pues si se la de roja. Y no iba solo. Lo mato. Pero un poco al balón ha tocado, ¿no? Sí, sí. Pero por detrás de la manción lo has calzado. Qué viaje le ha metido, macho. Qué viaje. No ha ido ahí, tira. Cuidado. Cuidado que está Zidane. Uy. La tomó. No lo sé. No. No. No ha tocado, no. Ay, no. Ay, tal y tal. Fuera poco. Ay. Mira que empezaste bien. Por un poquito, eh. Sí. Que vuelvan a pedir el bar. Con B. Ya este paso si puedo hacer que pedir el bar. No. Uy. Uy, qué cerca ha estado eso. Pues para tener. A ver. Yo creo que los goles no han sido culpa de la defensa realmente. Ha sido más acierto tuyo que... Sí. Sí, porque no... No ha habido grandes fallos como en otros partidos, ¿verdad? De la liga. Que algunos sí que ha podido haber, pero vamos. ¡Oh, parada! Dios mío, Bullo. ¿Cómo se ha salido ahí? Bueno, la primera parte. Bueno, Fútbol Club Barcelona Legends 2, Real Madrid Legends 0. Estaba... No estaba mal el Madrid, pero no define. Algo falla. O sea, hay profundidad, ¿verdad? Que le falla al último. Tampoco llega al Barça tanto para solo tres defensas que tienes. Es que recordemos la estrategia que tienes. A ver, así se me ocurre algo. Sí, es que yo... ¿Para qué voy a cambiar? Si me va bien, ¿verdad? Sí. ¿Yo? No cambiaría nada. No, es que tú los tienes... Los seis de arriba los tienes muy juntos y luego tienes ahí a hierro como un pelín descolgado. Bueno, vamos a ver si... No sé, ahí lo que podrías... Vamos a bajar un poquito el apoyo de... Que haya más conexión, ¿no? Entre líneas. Vamos a ver si hacemos ahí algo. Bueno, vamos pues a ver. Empezamos el segundo tiempo del gran derbi. El gran clásico. Clásico. Que lo estaban esperando todos nuestros suscriptores. Bueno. Vaya hueco otra vez, manch. Ese hueco de ahí. ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Lo buscó desde el principio. Vaya rebote. De Gento. ¡Anda! ¿Y esa? Ahí lo llevas. Ahí lo tienes. Había que apretar desde el principio. Me cago en diez. Esa, las bandas... Te estoy machecando por las bandas. Sí, no, no, no. Está claro, ¿eh? Te lo he dicho. Digo, las bandas... El pase es de Zidane, ¿eh? Al pie. Hostia, qué pase, colega. Un pase perfecto. Control buenísimo. Madre mía. Desborde de Gento. Y tiro. Mira, 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 mira. ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Qué putada! Bueno. Ha sido... Ojo que ha empezado la segunda parte... ¡Ay, ay, 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 ay! Como diría... Dentro de poco... El espíritu de Juanito. Sí, no, no. Desde luego. Es que con el Madrid... Es así, ¿eh? Hasta el... Hasta el final. Hasta el final vamos real. Exactamente. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, madre! ¡Dios mío, que me lo expulsa! Merecida, de todas formas. ¡Buah, María! Hay que apuntar a Samarías. Deberíamos. Deberíamos apuntar a Samarías. Pero bueno. Ya... Bueno, como revisaremos... Cuando vayamos a salvar, revisaremos los vídeos. Revisaremos los vídeos. Y apuntaremos lo que... Eso es. ¡Ay, qué mal! ¡Uy! Bueno, ¿eh? ¿Cómo se ha ido tú? ¡Guti! ¡Guti! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, va! Lo veía dentro, ¿eh? Buscas. Cañoncito. ¡Bum, bum! Mira, mira, mira. ¡Ostras! Un pase bueno. Buena presión de Guti. No ha presionado. Se ha ido bien. Se ha ido bien. Hay que reconocerse el hombre. Es que aquí hay mucho pelotero, ¿eh? No, no. ¡Dios mío, qué hueco! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Hombre, no, hombre, no! La saeta. En el Nou Camp, tío. La saeta rubia. ¡Mira, mira, mira! La saeta rubia... Celebrando. Bien. Pero que nos está enseñando en el Nou Camp. La camiseta. ¿No ve que le estamos quitando o qué? Ha sido buena jugada. Guti se está saliendo. Ha sido. Mira que pase. Guti se está saliendo. Mira, ¿eh? ¡Guau, qué pase, tío! Pero qué hueco. Pero qué hueco hay ahí, macho. Y Estefano no se lo ha pensado. ¡Ay, increíble! Ha sido... No ha fallado, ¿eh? No ha fallado. La saeta. Hombre, es que ahí... Y Estefano nunca las fallaba, ¿eh? Estefano... Otro que merecería el balón de oro. ¿Otro? No le pilló. Si es verdad. No le pilló la época. Mira que no tener un balón de oro. Ni Cruyff, ni Di Estefano, ni Maradona. ¿Pero esto qué es? Que lo tenga Canávaro. No fastidies. Bueno. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Cómo lo vio? Dios mío, qué hueco, tío. ¿Cómo lo vio? ¡Sácala! ¿Cómo lo vio? ¡Oh! No hay perdón. ¡No! ¡No me digas! ¿Qué fue eso? ¡La salvó en la línea! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Despertar, hombre, Barça! ¡Messi! ¿Qué ha pasado? Fuera de juego, claro. No lo creo, tío. Justito el paso. No me fastidies. El paso adelante. Cuidado con el Madrid, que puede dar la sorpresa en el Nou Camp. Sí, sí. Ojito. Yo lo veo. Es que cambiaría algo, pero... Es que están jugando muy bien, la verdad. Joder. Yo es que tengo ahí unos huecos. Pero es que tampoco puedo hacer mucho más, porque no voy a cambiar de... ¡Sácala, hombre, por favor! ¡No! ¡Ay! No llegó. Sacarla de ahí. ¡Venga ahí! ¡Hostia! ¡No llegó ahora, tío! ¡Ay! ¡Madre! ¡Oh, qué buena! ¡Ah! ¡Ah! Es flojita, eh. Ha habido aquí un poquito de dudas. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¿Quién chino? ¡Johan Cruyff! ¡Ay! Está bien la cosa... Fíjate, mira, voy a cambiar de iniesta. Está muy iniesta por Guardiola. A ver. Casi nada la de los ojos, ¿sabes? Y Xavi. A quitar a Puscar. Pues... Por Edgar Davids. El espíritu. Y lo siento mucho, pero meto a Kubala por Johan Cruyff. Ahí está. Bueno. Vamos aquí... El espíritu. ¿Has tenido la victoria? Sí. Y al final ha llegado Johan... Y mató. ¡Ay! ¡Uy! ¿De qué ha sido? ¡Tú ya, tío! Como se nota que nos estamos jugando mucho. Estamos aquí concentrados. Hay mucha tensión. Nos estamos jugando el campeonato, ni más ni menos. ¡Uy! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Muy largo! ¡No! ¡Muy largo! ¡Ay! ¡Se ha resgalao! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo me la ha jugado ahí! ¡Uy! ¡Qué pecho! ¡Ay! No sé. Estás jugando con fuego. ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Qué parada! ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué pecho! ¡No! ¡Se ha agachado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sácala! ¡No! ¡Hombre no! ¡Pero así no! ¡Madre mía! ¡No me jodas! ¡Hala macho! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Oye! ¡Pero cómo has perdonado eso! ¡Pero de aquí hay muchas piernas! ¡Uy! ¡Bua! ¡Oh! ¡Hala madre! ¡Uy! ¿Quién ha sido? ¡Ay! El 18. Y justo a la derrota totalmente. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, yo cuando hay que reconocer algo... Yo lo reconozco. Dios mío, qué huecos. ¡Pero dónde está la gente! ¡Pero cómo fallas eso! ¡Ostras! ¿Cómo falló Butragueño? ¡Tiras demasiado lejos! Es que no me fiaba que me llegara, ¿no? Que me diera tiempo. ¡Uro! ¡Cuidado! ¡No! Roja. ¡Ay, ya la veo, la veo, la veo, la veo que se me va. No, por favor, no. ¡Parte amarilla! ¿Esto qué es? ¿Y te lo he lesionado? Robo en el candle. ¡Oigo! ¡Buah! ¡Asistencia! ¿A quién te he lesionado? ¡A Butragueño! ¡Ostras Guti! ¡No, no! ¡Ah, no, Juanito! ¡Madre mía! ¡¿Te he lesionado, Juanito?! ¡No puede ser! ¡Al espíritu! Hay que ponerlo más bueno. ¡Buah! ¡Tendrás que cambiarlo! No, a ver cómo... Mira, a ver si está lesionado. Está lesionado, Juanito. Si es que se veía a alguien. Se veía... ¿Y ahora quién pones ahí? Bueno, vamos a hacer aquí un apaño. Pero lesionado de camilla, ¿eh? Me la va a jugar. ¿Qué le mete? Zamorano. ¡Madre mía, Zamorano! Me la va a jugar así. Casi nada. Y ojo que esta, si no la lanzas muy fuerte... Ahí está, mira. Vamos, Ivancito. Iván Zamorano entra con fuerza. ¡Bam, bam! Ahí está. Sí, señor. Está, bam, bam. Yo creo que si la tienes por la mitad de la línea... La clava. ¡Uy, va! ¡Qué roto me ha metido ahí! ¡Uy, va! ¡Era la jugada! ¡Hierro! Era la jugada. Ah, pero que lo habías hecho a breve. Sí, sí. El toquecito... ¡Qué terror! El toquecito para devolver, hombre. Anda, anda. Esa jugada de pizarra, ¿eh? Jugada... Esto no puede ser. Para él ponerse por lo menos el empate... Madre mía. Es que los míos, no sé. ¿Dónde está mi defensa, tío? ¡Uy, va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No puede ser. Eso... Como no estás acostumbrado a este pro... Sí, es verdad. Pero bueno, no hay excusa. No, pero... Madre mía, lo que estás fallando. ¿Cuántas has podido fallar? No sé. Luego hay que ver los tiros a puerta porque yo creo que... Es que es increíble. Yo creo que... Más tiros no puede haber. Y es que no llego. No, pero cada vez que me llegas me está... Sí, no, no. Aprovecho. Las pocas estas que llego... Ya te digo yo que... Mierda. Por chupar. Eso pasa por lo que pasa. ¡Madre mía! ¡Qué mano, tío! ¡Qué mano! Me estás hundiendo. ¡Porterazo Valdés! Y Estefano. Y Estefano... Madre... ¡Oh! ¿Cómo la ha pagado? Muy seguro. Demasiado seguro. También me gustó. Otra vez la recuperé, macho. Es que recuperas todas. O sea, eres una máquina de recuperación. No me jodas. ¡Madre mía! Es que no puede ser. Si es que está el Madrid allá chuchando todo el rato. ¡Pero qué es esto! ¡Otra, tío! ¡Qué máquina, maquinón! Salinas, eso no es un portero. ¿Qué estoy haciendo a este hombre? ¿Internacional? Internacional como... ¡Como mínimo, tío! ¡Uy, wow! ¿Pero qué es esto? ¡Hostia, qué partido te estás cascando! Sí, sí, pero no. Pero es que no clava ni una. ¿Cómo lo? Si hubiera marcado 50% me hubiera ganado. Pero es que el Barça... Mi Barça está... ¡Oigo a la leche! Otra vez. Esa no me la perdonan. Me estás matando. Me lo veo venir, ¿eh? Me lo veo venir. Me estás matando. Y que tenía una, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, madre! A ver... Adiós. A la calle. Uno menos por partido que yo. ¡He lesionado! No puede ser. ¡Otro he lesionado! ¿Pero esto qué es? Pues ya no lo cambio, ¿eh? Porque no puedo. Camillas. ¿Pero quién es el que te he lesionado? A Zamora, ¿no? ¿Al que ha entrado? Sí, sí. ¡Madre mía! ¿Y a quién pones de delantero? Que no tienes a nadie. A nadie, a nadie. Ahora me apaño como... Pero cámbialo de banda, ¿o...? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Cómo está la cosa? ¡Ay! ¡Oh! ¡Sáltala! Si iba mal de defensa ahora, sin pique, ya lo que me faltaba. ¡Ay, buah! Zidane. ¡Por Dios! Esto es un monólogo. Pero total... Unos cinco minutos. A ver si nos da tiempo a... Madre mía, tío. A que mis delanteros se pongan de acuerdo y hagan algo. Sí, menos el cojo. Mira, ahí lo tienes. ¡El cojo! Anda, que si metes con el cojo ya... ¡Uy! ¡Puro los pelos! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Esa pierna! ¡Oh, madre! ¡Qué pila en el baranda! Esa pierna no estaba aquí fuera de juego. Es un poco raro, ¿eh? Madre mía, el cojo. ¡No! No, por favor. ¡No! ¡El cojo! ¡No puede ser! ¡Es Iván Zamorano! ¡El gol del cojo! ¡Eh! ¡Es Iván Zamorano! ¡Confianza total! ¡Ay, va! ¡Increíble! ¡Confianza en Zamorano! ¡Por favor! ¡Pero esto! ¡Pero esto! Zamorano, garantía de gol. ¡Pero tío! ¡Pero si va a cojo! ¡Pues ya lo ves! ¡Que no lo querías quitar de esa posición! ¡Ese tío! ¡Te ha hecho un 8 a... ¡Que si no lo lesiones otra vez! ¡Ostras! ¡Pero si no, hombre! ¡No, que no me iba a tirar! ¡Pero vamos! ¡No lo te has tirado! ¡Ah, me he tirado! ¡Vale, vale! ¡Iba a decir que no iba a tirar! ¡Pero...! ¡No, y espérate! ¡Espérate! ¡Dios mío! ¿Dónde están los míos? ¡No cago en la hostia! ¡Por favor! ¡No! ¡Zamorano! ¡No! ¡Zamorano otra vez! ¡Zamorano! ¡No puede ser! ¡Zamorano! ¡Zamorano! ¡Dios mío! ¡Iban! ¡Ban, van! ¡Pero esto qué es! ¡Ban, van! ¡Ban, van! ¡Pero esto qué es, tío! ¡Zamorano lesionado! ¡Ha remontado él solo el puto partido del derbi! ¡El espíritu de Juanito! ¡Mira! ¡El Madrid con Flor! ¡Hasta en la Liga Legend! ¡No puedes decir que ha sido con Flor! ¡Casi un partido! ¡Pero tío! ¡Pero si le he cazao! ¡Merecido de victoria! O sea, va, cojo, le cazo y no se cae. ¡No que ha sido! ¡Ah, no que ha sido el otro! ¡Vale! ¡Pero bueno que hay igual! ¡Era yo no creo! ¡Madre mía! ¡Qué partidos ha hecho el Madrid Legends! O sea... ¡Ha sido una remontada! ¡Mi estrategia arriesgada! ¡Pero total! ¡Presión arriba total! ¡O sea, increíble! ¡Candidato al título! ¡Vamos, por favor! ¡Aunque sea un último esfuerzo! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Uy, va! ¡No has tirado! ¡No! ¡Se me ha chupado! Digo, ¿qué hace que nos tira! ¡No nos vamos a engañar que he chupado! ¡Gol! ¡Venga ya, chico! Pañeros blancos en el Camp Nou. ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Amancio! ¡Pero qué está pasando! ¡3-5 en el Nou Camp! Bueno... ¡Baño blanco en el Nou Camp! Sí, todavía no va a superar mi derrota con el Betis. Bueno, sí, claro. Pero bueno, esto es un pequeño... Un pequeño paso para el hombre. Un pequeño paso para... Pero me he venido arriba y digo... Bah, no creo que... ¡Joder, macho! Bueno... Real Madrid, Legends... Ha estado bien el partido. Segundo candidato para que gane el campeonato. He visto un buen partido, pero yo creo que al final te has hundido. Ha habido ahí una desconexión entre arriba y abajo. Es que ha sido increíble. Yo no sé si por qué ha llovido y se ha empezado a cansar. La estadística de 30 tiros a puerta. ¡No, joder! ¿Dónde pone eso? Tiros a puerta, 30, 14 entre los tres palos. ¡Madre del amor hermoso! 30... Yo creo que esto es el récord. No sé. Por lo menos de la liga. Muchos tiros. Yo he hecho 8 y 5 a... Y me has clavado tres goles. Hombre, mi efectividad... Es muy buena. Es muy buena. Pero luego, mira, la posesión del balón... Sí, te gana por poquito. Por poco, pero yo pensaba que... Es que yo realmente... En Madrid las posiciones son muy cortas. Son muy... Coger, robar, tirar. Y... Contragolpe, ¿no? Sí. O sea, total. Fútbol total. Muy arriba todo. Eh... No... Pensaba... He sufrido. No, sí, sí. Madre mía. He sufrido tres defensas. Es... Pero yo creo que es la estrategia de este equipo. Es que es con cuatro delanteros. Vamos, ya lo has visto. Es... Es como hay que jugar con este equipo. Exactamente. Y vamos a por el balón de Oro Legend. ¿Vale? A ver, eh... Esto sí que tendría que bajar más, ¿no? Ah. Aquí. Iba a decir, si no sale Zamora, ¿no? Me pego un tiro. Sí, sí, no, no sale, sale. Bien. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Espera, va a apuntar aquí... Barcelona... Bueno, es que esto no lo veis vosotros ahora, pero aquí mi compañero está apuntando los... La intendencia. Eso es. Esto... Última tecnología, ¿eh? A boli. A boli big. Boli big de toda la vida. Nada, no os penséis que tenemos aquí una tablet, ¿verdad? Que lo podríamos hacer con el móvil, tal, pero... Sí, pero yo creo que así no fallan. Esto no se borra. No, exactamente. Mira, mis tres jugadores con más puntuación, ¿vale? Para el balón de Oro Legend. El primero... Espérate, porque aquí tengo... Vale, es con 6,5. Mira, el primero voy a poner a... Johan Cruyff. 6,5. Muy bien. Diego Armando Maradona, 6,5. ¿Maradona? ¿Maradona está o no está muy...? No está muy... Sí, tienes razón. Y estoy entre Ronaldinho con 6,5 o Messi. Ronaldinho. Ese gol que ha marcado en la... Yo creo que es que a lo mejor en vez de Maradona tenéis que poner a Messi. Venga, quítame a Maradona. Lo que quieras, ¿eh? Quítame a Maradona. Pero Messi te ha marcado hoy. Sí, Messi ha marcado hoy. Tienes razón. Eso cuenta, ¿eh? Eso cuenta. Venga, pues Messi con 6,5. Ronaldinho con 6,5. Y Johan Cruyff con 6,5. Y Ronaldinho. ¿Vale? Y ahora iríamos a por los tres candidatos al Balón de Oro, Legend del Real Madrid. A ver, ¿puedes subir y bajar tú? Sí, hombre. Ah, vale. Pues a ver. Tenemos a... A ver. 6,5. Tenemos... A ver. Bueno, Zamorano está claro que es un 7. Sí. Zamorano... Se ha salido, tío. Sí. ¿Ha marcado otro gol? ¿Han lesionado? Eso no se ha visto nunca. ¿Cómo vamos a hacer los lesionados a todo esto? Pues los lesionados... Porque, claro, no sabemos. Claro, depende de la lesión. Es que en el 6 sí que me acuerdo que salía la gravedad de la lesión. En este no hemos mirado. En este no hemos mirado. Tendremos que estudiarlo. Ya veremos cómo hacemos. Vale, Zamorano un 7,0. Sí, ya. Un 7, vamos. Siguiente. A ver, ha marcado... Di Estefano tiene un 6,5. Pongo los goles que así decidiré porque no me acuerdo quién. Di Estefano lo pondría a un 6,5. Y Puskas. Y Puskas. Es que no sé si ha marcado Puskas. Amancio ha marcado también. No. Amancio, Amancio. Bueno, Amancio. Sí. Amancio y Di Estefano. Sí. Iván Zamorano. Amancio con 6,5. Y Di Estefano con 6,5. Y yo creo que Di Estefano infravalorado por las estadísticas. Sí. Porque ha sido un poquito el alma del repartidor y... Sí, que es verdad, sí. Y el presionador. El presionador. Bueno, y aquí acabaría, dijéramos, la primera jornada oficial. La primera jornada. Eso es. Los cinco primeros partidos. Aquí tenéis... Aquí os vamos a colocar, lo estaréis viendo ahora. La clasificación. La clasificación, ¿cómo se queda? La primera jornada habiendo hecho los cinco partidos. Ahí están. Para que veáis, aquí abajo veríais también la final de la Supercopa que tenemos por disputar. Exacto. La Supercopa de las Legends Star League. Eso es. Y bueno, yo creo que ha sido... Ha sido una primera jornada intensa. Sí. Con muchas sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas. Yo este partido me ha gustado... No porque haya ganado, en general he visto un partido entretenido, ¿verdad? Sí, muy entretenido, muy entretenido. Empezó la liga un poco con el 0-0, un poco Raka, ¿no? Un poco Praline. Pero parece que ha ido mejorando la cosa. Efectivamente. Así que nada, yo creo que... Despedimos la conexión. Pues ponemos ya a la segunda jornada, ¿no? Devolvemos la conexión a Estudios Centrales. A Estudios Centrales. Dani, un placer. Un placer, Roberto. Y nos veríamos ya en la segunda jornada. La segunda jornada... Pues sería sorpresa, ¿o lo podemos decir? Que... Sorpresa. Sorpresa, mejor. Sí, volveremos a sortear el calendario. Lo sortearemos y a ver qué emparejamientos hay. A ver qué emparejamientos y a partir de ahí los dejaremos todos ya definitivos. Esta ha sido la primera jornada. Eso. Bueno, nos vamos a despedir. Y que se suscriban, claro. Suscribiros, darle al like, comentarios respetuosos. A aportarnos equipos, jugadores... Sugerencias... Somos unos paquetes, lo sabemos. Exactamente. Nosotros nos divertimos mucho. Nos lo pasamos bien haciendo el canal. Dentro de nuestro paquetismo. Bueno. Y nos esperamos hasta el próximo partido. Eso, nos esperamos. La segunda jornada, más y mejor. Exactamente. Adiós. Venga, hasta luego. La segunda jornada, más y mejor. 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 Gracias.